Me estoy acoplando a la idea de juego de acá de Melec, que es el profe lo que pide es sostener la pelota, en mi posición, extremos por dentro. Casi no soy un extremo de que se acostumbra a jugar mucho por dentro, pero con el profe tengo que acoplarme a eso, remates al arco y poder ganar la profundidad. Pues acoplándome a poco, trabajo a trabajo, entrenamiento a entrenamiento y pues bueno, terminar de acoplarme para así estar bien en cada partido.